de la ciudad de Oaxaca. Es una de las mejores exponentes de danza en Oaxaca y eso la hace soñar en grande. Me gustaría ir a Francia, me gusta mucho Francia. Me gusta la Torre Eiffel y pues me gusta ir a bailar ahí, me gustaría ir a bailar ahí. Ella es azul de 11 años, otra de las grandes exponentes de esta disciplina deportiva en el estado. Ha sido reconocida en el concurso internacional de danza Attitude, uno de los más importantes del ámbito clásico profesional. Pues yo empecé a practicar danza clásica a los cuatro años y pues durante el tiempo he crecido mucho porque he ido a muchos concursos. Las barreras que tendrías que romper es que no te tienes que hacer chiquita. Si ves que alguien más es mejor, tú puedes preguntarle cosas que ellas pueden y tú no puedes. Las dos pequeñas son instruidas por la maestra en danza y pionera de este deporte en Oaxaca, la profesora Alba Ricardes, quien ha sabido guiar a sus pupilas. Mira, la danza lleva un poco de teatro, un poco de la actuación, pero también lleva muchísimo o más a lo que ellas se dedican a la danza clásica, es la más difícil de todas las danzas. Mucha precisión, mucho porte, mucha elegancia. Que la danza es un lenguaje completamente universal y que el día de mañana que tenga la oportunidad de poder estar en cualquier lugar del mundo puedan entender lo que es la buena danza. Para muchas personas la danza no puede ser considerada como un deporte, sin embargo, las numerosas coincidencias que existen entre ambos merecen la posibilidad de incluir a la danza como una actividad deportiva que requiere la misma rigurosidad técnica para su aplicación profesional. Con imágenes de Dordo Opinión, Cristóbal Reyes, Azteca Deportes.